La Tiza News Cuando te encontré, tus encantos nunca vi Y cuando te perdí no supe valorarte Y ahora que no estás, no puedo ser feliz Quiero que regreses, no puedo olvidarte Porque la vida sin ti Ha dejado un gran vacío muy dentro de mí No es de vivir sin ti Por más que trato de olvidarte Tu pasado vuelve a torturar Mami, tú me haces perder la cabeza Cuando me toca, cuando me besa Cuando te veo, mi mente lo piensa Y de tanta locura quedé sin fuerza Y por más que trato de olvidarte Ya no sé qué hacer Si no tengo tu cariño puedo enloquecer Ahora me la paso, loco Mirando tu estado y tu foto Dejando el vacío de mi corazón Que aún yo lo tengo roto Caminando entre la gente te veo Mirando las estrellas te veo Me matan las ganas de llamarte, buscarte, besarte Pero ya no puedo Una vez pa' que en sí Oh, ya tú sabes Pero no puedo Me matan las ganas, baby Pero no puedo Mami, tú me haces perder la cabeza Cuando me toca, cuando me besa Cuando te veo, mi mente lo piensa Y de tanta locura quedé sin fuerza Y por más que trato de olvidar Ya no sé qué hacer Si no tengo tu cariño puedo enloquecer Solo me dices que me quieres Pero ya no te entiendo Dame una prueba de que no estés No entiendo Siempre buscas excusas para tenerme Sigue con tu vida, te deseo hasta suerte Tuviste tú tu oportunidad conmigo Y te alejaste así, sin sentido Pensaste que la vida es todo color de fresa Pero ahora tengo otro hombro en mi cabeza Ahora vienes a buscarme así de la nada Pero ya no creo en tus cuentos Porque me hace perder la cabeza Cuando me toca, cuando me besa Cuando te veo, mi mente lo piensa De tanta locura quedé sin fuerza Y por más que trato de olvidar Ya no sé qué hacer Si no tengo tu cariño voy a enloquecer Quiero que me digas qué sientes Me vuelto a sentir un demente Me matan las ganas de amarte besarte Pero es que no entiendes Por más que te explico no entiendes La luz que sentía no enciende Toda aquella despedida Todo queda en diciembre Todo queda en diciembre En diciembre Mami tú me haces perder la cabeza Cuando me toca, cuando me besa Cuando te veo, mi mente lo pienso Y de tanta locura quedé sin fuerza Y por más que trato de olvidar Ya no sé qué hacer Si no tengo tu cariño puedo enloquecer Si no tengo tu cariño puedo enloquecer Si no tengo tu cariño puedo enloquecer Oye, Casanova Esta vez si la rompimos Kenzie, Meli, triple A La fucking herencia en un proyecto de barrio Para todos ustedes Dale mambo Chivo, llen, triple A La lucha en un proyecto de barrio